Me retracto de los señalamientos hechos por mí en sesión plenaria del Senado del 10 de septiembre de 2019 en el sentido que la periodista Ángela María Calderón Fernández no recibió sobornos ni obtuvo contratos de la firma Odebrecht. En consecuencia, pido excusas públicas por el agravio que pudo haber sufrido por dichas manifestaciones mías. Con estas palabras, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, se retractó de las acusaciones en contra de la periodista Ángela Calderón, una de las personas de las que ella habló en la plenaria del Senado en septiembre de 2019. Sí, haciendo señalamientos sin fundamento alguno con relación a Odebrecht, todo ese escándalo que se ha generado en el país. Pues bien, Petro tuvo que hacer caso, rectificar. Ya Ángela Calderón aseguró a través de su cuenta en Twitter que esa diferencia estaba zanjada y que aceptaba la rectificación de Petro, quien al parecer no le gustó mucho tener que hacerlo, pero pues si no tenía fundamento alguno debía hacerlo, porque habló de una persona sin tener prueba alguna. Así que Petro rectificó, Ángela Calderón ya no tiene problema ninguno y por esa razón ya ese tema, esa diferencia quedó ahí. Gracias. Gracias.